Un mundo sin feo. La humanidad en ausencia de religión en un giro inesperado de la historia. Imaginemos un mundo donde las religiones organizadas nunca surgieron. Este escenario alternativo nos invita a reconsiderar fundamentalmente la trayectoria de la civilización humana. 1. Evolución social acelerada, sin las restricciones dogmáticas de las instituciones religiosas. Es probable que el progreso científico y social hubiera avanzado a un ritmo vertiginoso. La Edad Media Europea, a menudo denominada Edad Oscura, podría haber sido un período de iluminación intelectual sin precedentes. 2. Moralidad basada en la razón, en lugar de códigos morales, dictados por textos sagrados. La humanidad habría desarrollado sistemas éticos, basados en el razonamiento filosófico y el bienestar colectivo. Pensadores como Sócrates y Confucio habrían sido los arquitectos de nuestras estructuras morales. 3. Ausencia de guerras religiosas, las sangrientas cruzadas, la Inquisición y los conflictos sectarios que han plagado la historia nunca habrían ocurrido. Sin embargo, la humanidad probablemente habría encontrado otras razones para el conflicto, quizás basadas en ideologías políticas o recursos. 4. Arquitectura y arte, reimaginados, sin las grandiosas catedrales y los intrincados templos. La expresión artística humana habría tomado formas radicalmente diferentes. Imagina ciudades dominadas por monumentos a la razón y observatorios astronómicos, en lugar de iglesias. 5. Educación universal temprana la alfabetización, históricamente monopolizada por instituciones religiosas. Podría haberse extendido más rápidamente. Las universidades, libres de influencia clerical, habrían florecido como centros de investigación pura siglos antes. 6. Desarrollo científico acelerado, sin la persecución de, herejes, científicos como Galileo. El método científico podría haberse establecido siglos antes. Imagina viajes espaciales, en el siglo XVIII, o la cura del cáncer en el XIX. 7. Estructuras de poder alternativas, sin la legitimación divina de los monarcas. Las estructuras de gobierno podrían haber evolucionado hacia formas más participativas mucho antes. La democracia ateniense podría haber sido la norma global, no la excepción. 8. Sexualidad y género fluidos, las rígidas normas sexuales y de género, a menudo reforzadas por doctrinas religiosas. Podrían no haber existido. Una sociedad más abierta y fluida, en términos de identidad y expresión, podría haber sido la norma, desde la antigüedad. 9. Culto a la naturaleza y la razón en ausencia de deidades antropomórficas. La humanidad podría haber desarrollado un profundo respeto por la naturaleza y sus leyes. El método científico podría haber sido venerado como el camino hacia la verdad universal. 10. Psicología y autorreflexión avanzadas, sin la noción de pecado o castigo divino. La humanidad podría haber desarrollado una comprensión más profunda de la psique humana. Las terapias y el autoconocimiento podrían haber sido pilares de la sociedad desde tiempos antiguos. Conclusión. Un mundo sin religión no sería necesariamente una utopía. Los humanos, con su inherente complejidad, habrían encontrado otros medios para expresar su espiritualidad, buscar consuelo y, sí, también para dividirse y conflictuarse. Sin embargo, la ausencia de dogmas religiosos habría acelerado drásticamente nuestro desarrollo científico y social. Este ejercicio de historia alternativa nos invita a reflexionar sobre el papel de la religión en nuestra evolución como especie. Nos desafía a imaginar un futuro donde la razón, la empatía y la curiosidad científica sean los pilares de nuestra civilización. En última instancia, este escenario nos recuerda que, con o sin religión, la verdadera esencia de la humanidad reside en nuestra capacidad de cuestionarnos, evolucionar y aspirar a algo más grande que nosotros mismos.